Amigos, buenas noches. Estamos informando desde la cuadra 10 de la calle Santa Rosa, en Buenos Aires Sur del distrito de Víctor Larco. Justo hace más de media hora aproximadamente, dos sujetos han asesinado de aproximadamente siete balazos a un hombre cuya identidad todavía se mantiene en reserva, está a la espera del fiscal. Bueno, a esta hora de la noche, en esta zona también poco iluminada, se puede observar todavía el cuerpo sobre la tierra. Está sollozando más otra mujer que desconocemos el parentesco con el fallecido. Ellos están protagonizando escenas de dolor aquí en la cuadra 10 de la calle Santa Rosa, en el sector de Buenos Aires Sur del distrito de Víctor Larco. Amigos, buenas noches. Estamos informando desde la cuadra 10 de la calle Santa Rosa, en Buenos Aires Sur del distrito de Víctor Larco. Justo hace más de media hora aproximadamente. No, no sabemos con quién han estado. Y el mensaje, ¿quién le ha enviado? No sé, ahí su esposa sabe. A la esposa le ha mandado. Sí. ¿Su familiar, este, solió venir por esta zona? ¿Cuál? No, 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 no. Pero aparentemente le habré venido con algunos amigos, ¿no? De repente se supone con amigos, porque, para que venga a tomar por acá, ¿no? Ahora, según la hipoteca de ustedes, ¿lo habrían centrado en todo caso a su familiar? Tiene que investigarse, que no puede decir si lo han centrado o no. No sé qué problemas habrá tenido. ¿Hace cuándo trabajaba como taxista? Tiene como ocho años de taxista. ¿Pero es una pobreza de amenazas? No, 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 no. Tranquilo. Justamente hemos estado para viajar a Cajamarca y hemos estado conversando con mi esposa. Lo he estado llamando a las cinco de la tarde, no he estado conversando con ella. Y me dice para ir a Cajamarca, pero no. Imagínense con lo que resultamos. Amigos, buenas noches. Estamos informando desde la cuadra 10 de la calle Santa Rosa, en Buenos Aires Sur del distrito de Víctor Larco. Justo hace más de...